Y para hablar de este tema nos acompaña Maritza Escobar, que es consejera de Vigilancia de Coplan, y Rodolfo Castro, presidente del Consejo de Administración de Coplan. A ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Señora Maritza, ¿continúan las medidas de presión o están en cuarto intermedio? Buenos días, Diana Agarino. Un saludo a todos los asociados de la Secretaría de Coplan. Hay que hacerles conocer que las medidas están defendidas por la petición por parte de la Federación. En nombre que ha venido del Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Alexandra, en nombre de la APS, que es la parte fiscalizadora de Agua, también en la parte de la CONCOBOL, en la parte de FENCOPAS. Entonces nos ha pedido que levantemos un cuarto intermedio que nos hará una solución dentro de una semana. Pero también nosotros estamos a la emergencia porque esto es un atentado contra el socio que se está cometiendo dentro de la cooperativa, porque han hecho cobros ilegales sin ser aprobados, sin cumplir las leyes ni los estatutos de nuestra cooperativa. Señor Rodolfo, ¿cómo se comienza a resolver este problema en Coplan? Bueno, de antemano, muy buenos días a todos los televidentes. Sin embargo, aquí lo que menciona la señorita Marisa es evidente. Hay un mal servicio y mala atención a todos los asociados. Sin embargo, esta situación nos da a que todos los socios vengan y reclamen. Pero sin embargo, también quiero mencionar que resulta que estos señores, que hoy por hoy no quieren salir de la cooperativa. Nosotros estamos solamente administrando de nombre. Si bien ellos fueron suspendidos el 10 de octubre, lamentablemente hasta esa fecha ellos no quieren salir de la cooperativa, se aferran. En una posesión que tuvimos a través de la Federación de Cooperativas, resulta que entramos ahí, somos posesionados y no quieren abrir las puertas de la cooperativa. Entonces ahí hay un compromiso de los trabajadores y en concomitancia de algunos consejeros suspendidos el 10 de octubre, estos señores avasallan y nos sacan a patadas de la cooperativa. Pero eso ya es de conocimiento de todos los asociados. Hemos hecho conocer al sector gremial, al sector transporte, a las juntas vecinales. Esto ya va a tener un ultimátum. La verdad que el señor Gregorio Jaldín, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas, dio nuestra posesión. Es legalmente constituido y aquí lo demuestra la certificación. Señora Marisa, ustedes exigen nuevas elecciones. ¿Cuándo deberían realizarse? En primera instancia solicitamos para que esto se termine, todas las partes de corrupción y haya transparencia, una intervención. Que el interventor ya haga las auditorías correspondientes para si tiene que ver culpables, delito o cárcel, tiene que ver. Porque no solo se habla de los consumos elevados, no solo se habla de la malversación de fondo. También hay una parte de corrupción, que en el mes de diciembre del 17 de 2014, estos consejeros han sacado 50.100 bolivianos para repartirse por dicho aguinaldo. Ahora viene diciembre, ¿cuántos se van a sacar? ¿100.000? Porque han facturado tubos viejos, han comprado facturas. A mí me han dado la plata, hermana, yo la he devuelto porque no corresponde. ¿Y los cobros están altos para los socios de la cooperativa? Escuchábamos quejas de parte de la gente que les llegaba la factura un mes 100 y otro 400. ¿Es así? Es evidente, porque ahí claramente muestra la señora que este mes le llegó 420, después al otro mes le llegó menos. O sea, esa queja es constante. La verdad que ya estamos cansados de que estos señores hacen un convenio obrero patronal, se hacen un montón de acuerdos a favor del sindicato, a favor de algunos miembros que manejan. Y esto no puede ser. Inclusive hay nepotismo, el señor Rolando Céspedes es el presidente de la cooperativa de administración, pero también su hermano es jefe de morosidad y lo demostramos aquí con papeles. Entonces, esta mala administración, tiene que conocer la población. Lamentablemente no podemos permitir esta situación, por eso aquí estamos presentes, por eso también la Federación de Cooperativas certifica de que nosotros estamos legalmente constituidas en la cooperativa. ¿Está en riesgo el servicio de agua potable en el Plan 3000? Así es, hermana Gabriela, esto se pone en riesgo, la prestación de servicio de agua potable. Es por eso que pedimos al APS, como Autoridad de Fiscalización y Control de Agua, que de una vez intervenga eso, porque hay cobros certificados de aportación, que se está cobrando de 1200 a 1600, sin aprobación de la Asamblea. Aquí lo dice el estatuto, tiene que aprobar la Asamblea, con el cual sea vulnerado. Tiene que ser aprobada por la APS, tampoco. Entonces, y aparte cobran un interés de 320 bolivianos. ¿Dónde se ha visto esto? La cooperativa sin fines de lucro. El agua es un derecho que nos corresponde, no un negocio. Y a eso lo han convertido estos consejeros, lamentablemente. Y vamos a perder esto, vamos a perder hasta los proyectos, el acantarillado, que todavía no están, ni siquiera no lo tenemos terminado. Esto pone en riesgo nuestra cooperativa. ¿Cuántos son los consejeros acusados de esta situación y cuántos los socios afectados por esta? Bueno, los consejeros somos ocho. Cinco de administración y tres de vigilancia. Entonces, esto está estipulado dentro del estatuto, ¿no? Pero en este caso resulta de que existen los consejeros, somos 16 en realidad. Unos, los suspendidos son ocho y nosotros los que estamos asumiendo somos ocho. Pero no estamos trabajando, no estamos ejerciendo la labor. Con respecto a la otra, somos más de 26 mil socios activos, donde pagamos mensualmente casi llega a un millón 500 mil bolivianos. Estas cuentas deben ser manejadas de manera transparente, pues para que de frente lo conozcan los socios y que demuestren en una asamblea toda la administración a cabalidad. No puede ser que se esconda muchas cosas. Bien, muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Nos mantendremos atentos a la respuesta de parte de las autoridades a las que piden si intervenga Coplan. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.